Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Gumi Lupis Crochet, donde aprenderemos a ser amigurumis. En esta ocasión, mis hermosas, ¿qué creen que les tengo? A petición de varias de ustedes de hace ya mucho tiempo que me pidieron esta muñequita. Y vean, ¡ay, me encantó! Vean, 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 vean. ¡Tarán! Una bella gorjo, sí, vean qué bonita está. Sí, me gustó mucho realizarla porque está fácil, sí, 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 mames, hermosas. Vean qué bonita, con su vestidito azul. Esta, este vestidito yo lo vi en internet y me encantó. Me encantó el tono, me encantó tejerla y espero que a ustedes también les guste mucho. Sí, esta pequeñita, vamos a medir cuánto tiene de sus medidas, 17 centímetros y medio, casi 18, vean. Ahí está. Sí, es la medida estándar del canal, ya ustedes saben, y está hermosa. Sí, vean, para esta pequeñita yo utilicé hilaza sinfonía de color azul marino, negro, blanco, color piel y nada más. Y para el cabellito utilicé este hilo, mis hermosas, vean. Se llama Perle Sol. Tiene mucho movimiento, la podemos peinar hasta con el peine, el cepillo y queda hermosa. Sí, no queda pegado el cabello, nada, queda muy bonito este tipo de hilo acrílico, sí, es acrílico en color negro, aquí está. ¿Por qué tengo esta fajilla aquí? Porque se me terminó el hilo cuando le coloqué el cabello aquí a nuestra pequeña Corjus. Pero, si no tienen de ese hilo, pueden utilizar este, vean. Si no encuentro este donde yo vivo, pues voy a ponerle este, que es Bebetam. Es igual un hilo de acrílico, vean, es un estambrito con el que hacemos la ropa de los bebés. Y también tiene mucho movimiento, por eso me gusta mucho. Este es 100% acrílico, sí. Entonces, con este tipo de hilo, sí le queda el cabellito porque tiene mucho movimiento. Bueno, si no tienen este, pueden utilizar este. Si le ponen hilaza sinfonía o la hilaza que están tejiendo, va a quedar bonito, pero va a quedar como pegado, como pelmazado. No va a tener movimiento. Entonces, se los digo de una vez para que vayan consiguiendo el hilo acrílico y le puedan hacer su cabellito. Para este trabajo necesité mi gancho del número 2, vean, aquí está, separador de puntos, tijeras, aguja, un limpia pipas para sus bracitos porque a esta muñequita no le vamos a poner relleno. Nada más se limpia pipas con este vamos a rellenar y un poquito de relleno para alimentar a nuestra pequeña Gorbos. Vean qué bonita. En esta ocasión no vamos a utilizar ojitos porque los ojitos van bordados. Ok, bueno, sin más, bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ya lo hicieron, mis hermosas. Muchas gracias, lindas. Comenzamos. Ok, mis amores, pues para los piecitos vamos a iniciar con nuestra hilaza color blanco. Hacemos un anillo mágico. Y dentro de nuestro anillo vamos a realizar 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra corta para cerrar este anillo. Y en la vuelta número 2 vamos a tejer un punto. Lo marcamos porque estamos tejiendo en espiral y hay que marcar siempre el primer punto para no perdernos, ¿sale? Vamos ahora a realizar un aumento. El aumento es entrando dos veces en el mismo punto y se forma nuestro aumento. Entonces, vamos a tejer por toda la vuelta un punto, un aumento. Al final tendremos 9 puntos. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminé, pero antes de terminar de cerrar el último punto en color blanco, vamos a cambiar a color negro porque sus medias son en blanco y negro. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, mis hermosas? Vamos a hacer una vuelta de color negro y una vuelta de color blanco, una vuelta de color negro y una vuelta de color blanco. Entonces, vamos a tejer los mismos 9 puntos que tenemos aquí. En color negro. Voy a dejar la hebrita blanca para retomarla cuando llegue aquí y tenga que hacer mi cambio de color. Nada más me voy a llevar el hilo negro y voy a tejer 9 puntos. ¿Recuerdan que son los 9 puntos que nos quedaron en la vuelta 2? Sí, entonces vamos a terminar esta vuelta. Déjenme, se las termino. Para que vean cómo vamos a realizar nuestro cambio de color al blanco, ¿ok? Entonces, vamos a tejer nuestros 9 puntos. 2, aquí, 8 y 9. Aquí en el último punto, antes de terminar de cerrar nuestro último punto en color negro, vamos a cambiar a color blanco. Ok, y dejamos el negro en espera. Ahí. Y voy a retomar mi vuelta. No pongo el marcador porque ahí se nota donde hacemos los cambios de color. Entonces, yo aquí estoy empezando a tejer la vuelta número 4 con 9 puntos. Ajá. Entonces, la vuelta número 4 va a ir en color blanco. La 5 en negro, la 6 en blanco, la 7 en negro, la 8 en blanco, la 9 en negro y la 10 en color blanco. Y vamos a hacer todas esas vueltas con 9 puntos cada una. Ok, mis amores, vean aquí ya terminé hasta la vuelta 10, ¿sí? Ahora, antes de cerrar el último puntito en color blanco, vamos a cambiar a color piel. Y vamos a repetir lo mismo, mis hermosas, que veníamos haciendo, ¿sí? En color piel. Vamos a hacer de la vuelta 11, 12, 13, 14, 15, 5 vueltas rectas en color piel con 9 puntos cada una. Ok, mis amores, vean aquí ya terminé, ¿sí? Toda la piernita hasta la vuelta 15 en color piel, ¿sí? Y hay que hacer dos, mis amores. Vean, aquí ya hice una, corté un poquito de hilo, lo dejé reservado y comencé a hacer esta. Pero esta no vamos a cortar hilo, ¿sí? Antes de terminar de cerrar el último puntito, vamos a cambiar a color piel. Perdón, a color blanco, mis amores. Ay, Dios mío. Siempre me equivoco. Y vamos a hacer tres cadenitas en color blanco. Uno, dos, tres. Vamos a unir nuestras piernitas, mis hermosas. Ahora me voy aquí con la otra piernita y aquí, un puntito antes de donde terminamos, voy a realizar un puntito. Aquí está. Lo marcamos porque a partir de ahorita este será nuestro primer punto de la vuelta, ¿ok? Entonces, vamos a realizar los nueve puntos de esta piernita. Nos llevamos las hebritas. Siempre recuerden llevarse las hebritas de cuando empezamos a cambiar de color o de inicio, ¿sí? Entonces, tejemos nueve puntos de esta pierna. Ok, mis amores, terminamos los nueve puntos de esta piernita. Ahora nos vamos a ir a tejer los tres puntos de la cadena, ¿sí? La cadenita que hicimos. Ay, déjenme lo tomo porque no lo veo. Ay, ay, ay. Les apretó mucho este puntito. Entonces, hacemos los tres puntitos de la cadenita. Vamos a jalar esta hebra blanquita aquí para apretar ese puntito. Y vamos a tejer aquí nuestro tercer punto de la cadena. Aquí está. Ahora me voy a tejer los nueve puntos de la otra piernita. Así. Nos vamos llevando las hebritas que quedaron aquí y termino de tejer los nueve puntos de la segunda pierna. Terminamos los nueve puntos de la segunda piernita. Ahora vamos a tejer los tres puntos del otro lado de la cadena. Estos se aprietan un poquito. Pero sí se puede, mis hermosas. Bueno, yo porque estoy aquí con la cámara muy juntito de las manos, no veo a veces dónde están los puntos bien, bien. Pero ustedes sí los van a poder tejer perfectamente bien. A ver, déjenme pescar aquí este. Dos. Y tres. Ya tejimos los tres puntos del otro lado de la cadena. Al terminar esta vuelta, que es la vuelta 16, tendremos 24 puntos. Voy a quitar el segurito sin perder de vista de dónde lo quité porque ese puntito se esconde. Y ahí voy a hacer un punto. Lo marcamos. Sí, y esta sería nuestra vuelta número 17. Y voy a tejer un punto sobre cada punto de los 24 que tenemos en la vuelta 17, 18 y 19. Tres vueltas rectas con 24 puntos cada una. Bueno, mis amores, vean, ya terminamos hasta la vuelta 19. Antes de terminar de cerrar el último puntito, vamos a cambiar a color piel porque esta que hicimos es el calzoncito de nuestra gurus. Entonces, vamos a seguir tejiendo de la misma manera, llevándonos los hilitos que quedaron aquí. Y vamos a seguir tejiendo la misma cantidad de puntos en la vuelta 20, 21, 22 y 23. Cuatro vueltas rectas con 24 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 23. Continuamos con la 24 y vamos a hacer un punto. Lo marcamos. Dos. Y una disminución. La disminución es tomando la hebrita de afuera, la que está hacia nosotros, del punto que sigue y del que sigue. De los dos siguientes. Sí, y ahí hacemos nuestra disminución invisible. Nos vamos a ir tejiendo por toda esta vuelta dos puntos, una disminución. Al final tendremos 18 puntos. Terminamos nuestra vuelta 24. Continuamos con la 25, hacemos un punto, lo marcamos, dos, y nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta un punto sobre cada punto de los 18 que tenemos en la vuelta 25 y 26. Dos vueltas rectas con 18 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 26. Continuamos con la 27. Hacemos un punto, lo marcamos. Y una disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, un punto, una disminución, un punto, una disminución. Al final tendremos 12 puntos. Terminamos la vuelta 27. Continuamos con la 28. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 12 que tenemos sin aumento ni disminución. Ok, mis amores. Vean, aquí ya terminamos la vuelta 28. Vamos a continuar con la 29 y vamos a hacer 6 disminuciones, mis hermosas. Aquí hacemos la primera y la marcamos. Sí, vamos a ir haciendo disminuciones por todos los puntos. Al final tendremos 6 puntos. Ok, mis amores. Vamos a ir rellenando conforme vamos avanzando porque como pueden ver aquí ya se cerró mucho y para que no les cueste trabajo. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vuelta número 30. Vamos a realizar un punto sobre cada punto de los 6 que tenemos. Muy bien, mis amores. Vean, ya terminamos nuestra vuelta 30. Ya rellené hasta el cuellito. Ahora vamos a comenzar con lo que viene siendo la cabeza. Sí, y vamos a tomar la hebrita de afuera, la que está hacia nosotros, nada más la mitad del punto, pero la que queda hacia afuera. Y ahí vamos a hacer un punto y lo vamos a marcar. Ahí mismo voy a volver a entrar para formar un aumento. Entonces, esto quiere decir que vamos a ir haciendo un aumento en cada uno de los puntos tomando solo la hebrita de atrás. Perdón, la delantera, la que está hacia nosotros. Al final de esta vuelta tendremos 12 puntos. Terminamos nuestra vuelta 31. Vamos a continuar con la 32. Ya tomando el punto completo, vamos a hacer un punto y lo marcamos. Ahora realizaremos un aumento. Así nos vamos a ir por toda la vuelta tejiendo un punto, un aumento. Al final tendremos 18 puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue. En la vuelta 33 tejeremos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Así por toda la vuelta al final tendremos 24 puntos. En la vuelta 34 tejeremos 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Así por toda la vuelta al final tendremos 30 puntos. Y en nuestra vuelta 35 tejeremos 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento. Así por toda la vuelta al final tendremos 36 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, hermosas. Vean, aquí ya terminamos hasta la vuelta 35. Vamos a continuar con la 36 y vamos a hacer un punto, lo marcamos. Vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 36 que tenemos. En la vuelta 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. 10 vueltas rectas con 36 puntos cada una. Ok, mis amores, bueno, aquí ya terminé la vuelta 45. Así va nuestra cabecita. Antes de terminar, de cerrar el último puntito, voy a cambiar a color negro. Esto es para hacer esa parte que va en cabellito oscuro o negro. No se noten los puntos en color piel cuando ponemos el cabellito, ¿sale? Y así nos cubra más. Bueno, pues entonces vamos a empezar a tejer en color negro un punto, dos. Nos llevamos los hilitos que tenemos aquí para irlos perdiendo. Y tejemos 4 puntos, una disminución. Vamos a realizar aquí nuestra disminución y sigo tejiendo así, 4 puntos, una disminución. Por toda la vuelta, al final tendremos 30 puntos. En la vuelta 47, les voy a dar la secuencia que sigue. En la vuelta 47, tejeremos 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución. Así por toda la vuelta, al final tendremos 24 puntos. En la vuelta 48, tejeremos 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución. Así por toda la vuelta, al final tendremos 18 puntos. En la vuelta 49, tejeremos 1 punto, una disminución, 1 punto, una disminución. Así por toda la vuelta, al final tendremos 12 puntos. Y en nuestra vuelta 50, tejeremos 6 disminuciones y al final nos quedarán 6 puntos. Por ahí de la vuelta 47, 48 vamos a rellenar. Y terminando de tejer por el orificio pequeñito que tenemos con la puntana tijera delgadita, la vamos a meter bien rellenito a manera de que nos quede bien rellena nuestra cabecita. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis hermosas, vean aquí ya terminamos. Sí, vamos a cerrar con un puntito deslizado aquí, una cadenita. Y vamos a dejar hilo solamente para cerrar esta parte con nuestra aguja. Ahora, vamos a ensartar nuestra aguja. Y es color negro, mis hermosas, la luz está horrible porque se vino una tormenta. Ahorita está lloviendo horrible y se nubló y puse un poco más de luz, pero vean, se ve horrible. Pero vamos a tomar solamente la hebrita que está hacia nosotros de cada punto, la hebrita de adelante. Y vean, vamos a pasar por cada uno de los puntitos de los 6 que nos quedaron. Y vamos a cerrar de esta manera. Aquí llevo 5 y aquí está el último. No se ve nada, mis hermosas. El negro es bien difícil de tejer, pero con paciencia y un poco de luz. Vamos a cerrar aquí. Exacto. Hacemos un nudito para asegurar nuestra costura y vamos a entrar por alguna parte. Digo, por el anillo mágico y salir por alguna parte de la cabeza. Jalamos y cortamos. Ok, mis lindas, vean. Así nos queda ya la cabecita, la cabecita y el cuerpo de nuestra Horvus. Vean qué bonito se ve. Ay, mis hermosas, discúlpenme la luz, ténganme paciencia. Todavía no puedo comprar luz buena, pero algún día, algún día vamos a tener una luz espectacular, que se vea bien clarito todo. Bueno, ya tenemos el cuerpo. Vamos ahora a tejer los bracitos. Ok, mis amores, vean. Para los bracitos, no les di el paso a paso porque es facilísimo y ya lo hemos hecho. Déjenles arreglo aquí un poquito la luz. Vean, es un anillo mágico con seis puntos. Cerramos el anillito y continuamos con la vuelta número dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete, la ocho, la nueve, la diez, la once, la doce. Hasta la vuelta doce, todas las vueltas son con seis puntos. ¿Sí? Y así vamos a hacer los dos bracitos. Doce vueltas con seis puntos. Facilísimo, ¿verdad, mis lindas? Ahora, vamos a rematar y dejamos hilito para coser el brazo al cuerpo. Ahora, para rellenar, vamos a tomar nuestro limpia pipas y vamos a medir el tamaño del bracito. Y vamos a doblar una, dos, tres veces. Vamos a cortar aquí al brazo y vamos a torcer esta limpia pipas a manera de relleno. Luego lo vamos a introducir aquí en el bracito. Ajá, a manera que nos entre bien, bien, bien. Ahí está. Sí se va a hacer un poco larguito y esa es la idea, que con el limpia pipas se nos salga un poco más larguito el brazo. Vean, es un cachitito. Bueno, ya que tenemos relleno el bracito, vamos a, ¿sí? A ensartar nuestra aguja, déjenme hago esto aquí para que no pierdan la visión. Y vamos a cerrar en planito, un punto de adelante y un punto de atrás. Y un punto de adelante y un punto de atrás. Y un punto de adelante y un punto de atrás. Y así ya quedó cerrado, ¿vean? Nuestro bracito, lo mismo vamos a hacer con el otro. Ok, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a adelantar las botitas, ¿qué les parece? ¿Sí? Adelantamos un poco las botitas para ya nada más venir a hacer el vestidito, el cabello, los moñitos y decorar su carita. ¿Sale? Bueno, pues vamos a tomar, yo los voy a hacer en color rojo, mis hermosas. Se me antoja, aparte de que el color marino es como el negro y no se va a alcanzar a ver muy bien. Y quiero ver cómo se va a ver mi vestidito rojo. Se me antoja. Bueno, ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran y gusten porque de cualquier color se va a ver bonita. Vamos a hacer un anillo mágico en el cual vamos a realizar ocho puntos bajos. Sí, en esta ocasión van a hacer ocho puntos para que entre muy bien en el piecito, porque el piecito pues tiene seis puntos. Entonces, vamos a realizar aquí ocho para que entre bonito en su zapatito, en su piecito. Dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis, ocho. Ahí está. Le digo que no veo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un punto en la vuelta número dos. Marcamos. Y vamos a hacer un aumento. Un aumento. Y volvemos a repetir. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Así, al final de la vuelta tendremos doce puntos. Ok, mis amores. Terminamos nuestra vuelta número dos. Vamos a continuar con la tres. Y vamos a tomar la hebrita de atrás. Sí, del punto solo la hebrita de atrás por toda esta vuelta. Y vamos a tejer nuestro primer punto. Lo marcamos. Y vamos a hacer un punto sobre cada punto de los doce que tenemos. Terminamos nuestra vuelta tres. Vamos a continuar con la cuatro. Y hacemos un punto. Lo marcamos. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los doce que tenemos. En la vuelta cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Seis vueltas rectas con doce puntos cada una. Ok, mis amores. Vean, ya se me sacó la garganta. Aquí ya llegamos. Ay, perdonen. Sí se me sacó la garganta. Aquí ya llegamos al final. Vamos a rematar. Hacemos un nudito. Y vamos a dejar hilitos solamente para perderlo. Y vean, mis amores. Aquí ya quedó la botita. Yo con la tijera grande hago así como que aflojo los puntitos. Vean. Cuidado al cerrar la tijera. No lo viene a un tijerazo a la costura. Y pues se nos va a deshacer. Y vean, aquí ya entra así la botita al piecito. Entonces ya cuando ya la tenemos puesta, vean. Aquí vamos a hacer un tipo pellizquito. Vean aquí. Para hacer como la punta del zapatito. No sé si se alcanza a ver ahí. Vean. Y como lo vamos a fijar. Vamos a tomar un poquito de hilo color rojo. A ver, aquí lo tengo. Voy a agarrar mi aguja. Y voy a dar unas puntaditas ahí para que no se deshaga. Vamos a entrar por aquí. Y vamos a... Así sobre el zapatito. No agarren la costura del piecito, ¿no? Nada más la telita o lo que está aquí de la botita. Y vamos a salir hacia abajo. Vean. Ahora en el siguiente punto hacia arriba. Y en el siguiente punto hacia abajo. Y jalamos un poquito. Y vean. Ya se formó ahí. Una puntita, ¿ya vieron? No sé si se alcanza a ver por la luz, mis hermosas. Vean. Ahí está. Sí. Y ahora pues ya aquí ya nada más voy a hacer un nudito. Para sujetar esa costura. Ajá. Y voy a perder por aquí. Vean. Ya pierdo el hilo. Y voy a cortar. Y ahí ya queda la botita. Ahorita voy a perder esta punta, mis hermosas. Vean. Ahí ya queda la botita. Como formadita, ¿vieron? Sin necesidad de disminuciones. Vean. Aquí tengo la otra ya. Que ya hice. Vean qué bonita se ve. Y ya tenemos nuestras dos botitas terminadas. Pues para cuando hagamos el vestido. Ya sea más fácil avanzar. Vean. Aquí ya tenemos los bracitos. Ajá. Entonces, mis amores. Pues ya se nos hizo bien largo este video. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a continuar en el siguiente video con lo que viene siendo el vestidito. La bordadita del vestido. Su cabellito. Sus moños. Su carita y todo. De nuestra hermosa Jorgus. Y para ver cómo le queda el color rojo. Siento que se va a ver divina. Hermosa. No sé. Pero me late. Vean, mis amores. Bueno. Pues. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Y que si es así. Me dejaren un dedito arriba. Compartan. Comenten con todo el mundo. Si. Me dejen aquí. Que más quieren que les hagamos. Aquí. Ya saben que estamos cumpliendo deseos. Y esta Jorgus es ya de hace tiempo. Pero aquí está. Espero que. Quienes me la pidieron. Todavía sean miembros del canal. Y que si es así. Me dejen aquí un comentario. Si son ustedes las que las pidieron. Y que sigan haciendo pedidos. ¿Sale? Bueno, mis hermosas. Pues. Ay. Denme la campanita. Suscríbanse. Denme la campanita. Para que YouTube. Les avise cuando tenemos un video nuevo. Y sean las primeras. En venir a verlo. Nos vemos pronto. Les mando muchos besitos. Saben que las quiero. Que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.